Y los almerienses seremos de los andaluces que más dinero inviertan en buscar fortuna en el sorteo extraordinario de Navidad, que se celebrará mañana martes 22 de diciembre. Muchos serán los vecinos de la capital y de la provincia que se pegarán a las pantallas de televisión, ordenadores y móviles o incluso a las radios para saber si este terrible 2020 acaba bañando sus hogares de cientos de miles de euros. Sí, la verdad es que se ha notado bastante, sobre todo en verano, porque no ha habido ni excursiones del incerso, ni gente de vacaciones, ha bajado bastante en ese aspecto, pero sí que es verdad que hemos remontado bastante ahora en los últimos días y hemos bajado un 14% con respecto al año pasado, pero vamos por encima de la media nacional. Entonces, dentro de lo malo, pues hemos remontado un poquito. Cada habitante de la provincia de Almería se gastará más de 65 euros para el sorteo. Esto es lo equivalente a más de tres décimos de lotería. Los almerienses invertirán 13,14 euros más de media que el resto de los andaluces, ya que a nivel autonómico la media se cifra en 52,07 euros. La media nacional está en 65,66 euros.